El INAI instruyó a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, a entregar versión pública de toda la información en que consten las reuniones de consulta con comunidades indígenas sobre el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El Pleno del Instituto revocó la respuesta que la CFE dio a la solicitud de acceso, en la que un particular requería la información sobre reuniones sostenidas con comunidades indígenas de Rosarito, municipio de Rosamorada, Nayarit, para conocer el proyecto de la hidroeléctrica El sujeto obligado clasificó la información como reservada aludiendo a un proceso deliberativo con las comunidades indígenas y el gobierno de ese estado. El recurso fue turnado a la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, quien al analizar el caso señaló que si bien existe un proceso deliberativo, la información se considera de interés público porque permite verificar que el estado garantice el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas en decisiones que impactan su forma de vida. Además, la CFE no acreditó de manera suficiente el daño potencial que se ocasionaría con la publicación de la misma. La vida cotidiana de los habitantes de la zona en que se desarrollará el proyecto se verá afectada y tienen derecho a contar con información completa sobre dicho proyecto. Sin este requisito, consideramos, no es posible afirmar que se han previsto las medidas de mitigación necesarias. Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la CFE y le instruyó a entregar versión pública de la información para proteger los datos personales que pudieran hacer identificables a quienes participaron en las reuniones.